El licenciado Omar Martínez Amador, presidente municipal de Huachinaco. Gracias, pues muy buenas tardes a todos. Esta tarde memorable, calurosa, sí, por eso seremos breves, pero sí memorable y muy importante para el municipio de Huachinaco. Yo siempre he recalcado que las obras no son exactamente de un trineño, de un presidente municipal. Las obras que venimos a hacer, estando en el puesto en el que estamos, gracias al voto favorecido por todos ustedes, es el compromiso de los presidentes municipales hacer su mejor esfuerzo y hacer el trabajo en beneficio del municipio. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, entregando una obra, una obra que logró una sinergia muy importante de diferentes grupos. Hace un rato mencionaban a diferentes personajes que ayudaron en la construcción de este proyecto. Pero no hay que olvidar que el esfuerzo de todos, el esfuerzo de cada uno de los que pusieron un granito de arena para este proyecto es en beneficio de todos los huachinanguenses. Veía por ahí al ingeniero Valdivieso, quien no lo mencionó nadie, fue pionero por ahí. Gracias, ingeniero Valdivieso, por su esfuerzo. Al ingeniero Márquez, por supuesto, que estuvo por aquí con nosotros. Yo estuve en alguna plática por ahí, en alguna reunión en la que se tocó el tema con la familia Marroquín, con el señor don Gregorio Marroquín, que aquí nos acompaña, y viendo parte de estos diferentes proyectos. El padre Corona, quien estuvo por aquí presente en el inicio de este proyecto, también acompañándonos. Y cada uno de estos representantes o cada una de esas personas que tenían mucha gente detrás, esforzándose por un proyecto que traía beneficio a todos. Un proyecto que iba a quitarnos los riesgos de todas las personas que estaban cruzando en determinado momento la carretera. De todos esos estudiantes que estuvimos y porque yo ahí estuve todos los domingos, o más bien ya la madrugada de lunes a las 4 de la mañana, corriendo de un lado a otro para poder transportarse, ya sea en ADO, en Estrella Blanca o en cualquier otro camión que nos diera el servicio para llegar a todos los estudiantes a la Ciudad de México. Entonces, yo sí creo que es importante que todos recordemos que es una obra, que es una obra que va a traer beneficio a todos los gauchinanguenses. Es una obra que hoy se está cortando el listón, como hace unos momentos lo hicimos, pero que hay detrás también muchos transportistas, transportistas incluso del municipio, de zona urbana, que están aquí el día de hoy, veía algunos de ellos representados por acá, gente de la sociedad civil, don Cuauhtémoc que por ahí estaba, mucho grupo del voluntariado, además aquí del DIF con nosotros, a quien agradezco también el apoyo del DIF, a la Cámara de Comercio ahí con Lalo, con Doña Paz, y mucha gente que ha tenido el interés de llevar todo este proyecto adelante con un solo objetivo. Yo estoy seguro que muchas de las personas que están acá, no transportan o no se transportan normalmente en camión a la Ciudad de Puebla, a la Ciudad de México o a cualquier otro destino, y sin embargo tenemos el mismo interés, el beneficio de Guauhtémoc, el estar el día de hoy aquí, compartiendo la oportunidad de dejar una herencia importante para Guauhtémoc. Independientemente de todos los factores que se hayan dado, como decía el señor Cuauhtémoc, independientemente de todas las cuestiones que se hayan dado, de todos los comentarios, dímese directos que se hayan dado alrededor de este proyecto, hoy es una realidad, una realidad que beneficia a todos ustedes y a todos nosotros. Agradezco también el apoyo, están ahí alzando sus patinetas, del grupo de patinadores ahí, del Sky, que siempre están participando, del Sky, que siempre están participando y que hace un rato venimos de una inauguración de un parque deportivo, que posteriormente vamos a la inauguración de otro parque deportivo en la Colonia Petrolera. Y agradezco el apoyo de todos ustedes porque créanme que todas las obras, cada una de ellas, que se hagan por pequeña que sea, son pensando en Guauhtémoc. Yo creo que eso es lo importante. Agradezco la presencia de todos ustedes, de todas las personas que están representadas aquí, de todo el grupo de regidores que se encuentra el día de hoy, porque también sin el apoyo de cada uno de ellos, no estaríamos logrando las obras que hoy estamos logrando. Muchas felicidades a todos, muchas felicidades a Guauhtinango, porque este no es un logro de esta administración, es un logro de todos los guauhtinanguenses. Felicidades. Felicidades.